Ya llegó hasta las más altas esferas del gobierno, lo de la casés. El procurador de la república confirmó que ya realizan una investigación para determinar si hubo errores en el proceso emprendido en el sexenio pasado contra la francesa Florence Cassez. Pero sí, todos los medios de información lo hemos señalado. ¿No? Es el elefante en la habitación del que nadie ha visto. Oye, ¿cómo es posible que se pongan a investigar algo tan obvio, tan patente, palmario? ¿Qué no fue lo que declararon en él? ¿Los jueces? Sí. Pues ya lo dijeron, no lo tiene que andar buscando. Exacto, fue consecuencia de su liberación. Esa serie de actividades erráticas, improcedentes. Sí, fue la verdadera causa y todos los jueces hasta los que se opusieron a la liberación lo señalaron. Una declaración muy curiosa de doña Olga Sánchez Cordero en televisión. El reportero que la está entrevistando le dice con su decisión, señora, ¿no dejó usted libre sin posibilidad de castigo a una persona con delitos tan graves? Y la señora dice, sí, así es. Y es todo lo que comenta. Es que lo acepta desde el principio. Maravilloso. Sí. Se pudo haber repuesto el procedimiento. Bueno, aquí todo lo que podamos ventilar se ha sobreentendido, pero falta un detalle en el que ahora nadie piensa. O sea, cuando se realizó aquella faramalla, aquel teatro, despidieron a dos empleados de Televisa. Uno protestó, pero el otro aguantó para, como decimos nosotros. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué se hicieron? El que aguantó le dieron una indemnización que sus amigos calificaron de súper generosa para que se quedara tranquilo. Y el otro, Pablo Reina, o Regina, o Regina, él se fue a la demanda y la ganó. Pero ha tenido mala suerte. Estuvo conduciendo un noticiero en un canal privado de cable y papas, también hay trono. Tuvo, algo pasó, no me acuerdo qué pasó, que igual lo mismo, trono. Bueno, ahora, Loret de Mola y los demás que transmitieron el hecho, o sus jefes, tampoco tienen alguna responsabilidad. ¿No se dieron cuenta desde el principio que era una escena manipulada? A Loret de Mola se lo advirtió uno de los productores. Dieron el nombre del productor, no lo tengo en la mente, pero lo dieron. Y se lo advirtieron a Loret de Mola, pero bueno, Loret de Mola está en lo suyo, está en... Ganar la información, a cómo dé lugar y el espectáculo. Loret de Mola dice que él sabía que iban a ir a la detención, pero que él se entera hasta después de que iba a hacer un montaje. Eso lo dice él en su columna. Y eso se lo creen ahora, lo dijo al aire. Sí, pero es ridículo que un tipo como él, que presume de un profesionalismo y hasta estoicismo, ¿no? Porque va a la guerra y dice que sufre. Pone en peligro su vida. Sí, sí, se enferma de la diarrea. De todo. Pero dice, si es que si hubiera visto el video otra vez, me hubiera dado cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta la primera? ¿Por qué tardó tanto en darse cuenta, dice él, si es un reportero tan profesional? ¿Por qué desde el principio no pescó que había algo raro? Pero yo insisto en que un productor, uno de sus productores, le advirtió que iban a un montaje. No. Suponiendo que no le avisan. No, 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 eso no. No, Carlos. Nadie, nadie se hubiera atrevido a decirlo. No, yo creo que su estoicismo y su calidad como periodista no están en duda. Perdónenme, pero yo no lo comparto. Como empleado, él está sujeto a un productor. Él tenía dos caminos. O no lo paso y me hago a un lado, o las órdenes no se discuten, se acatan. Algo quiere decir Marcos Hipólito, pero brevemente porque ya nos anda por los comerciales. No era la primera vez, Héctor, y tanto reporteros gráficos de diferentes periódicos eran invitados para cubrir ese tipo de operativos que eran montajes porque ya habían detenido a los delincuentes. No era la primera ocasión. Irma Carpio Lorca de Coyoacán tiene 59 años. Héctor, Adela y Matarilli defendieron mucho a la casés antes de que la liberaran. Pero ahora yo no escucho, no, pero ahora yo escucho que todos los noticieros de radio y televisión la llaman la secuestradora. Mientras que ustedes la tacharon de inocente. Ahí sí me decepcionaron. Pues usted no nos oye o no presta atención a lo que decimos. Mario Méndez Acosta fue el primero en señalar la irregularidad en su aprehensión. Pero hemos insistido en que ya nunca sabremos si es inocente o culpable por esa característica. Las personas creen que es culpable porque les han dicho que es culpable. Se ha fabricado un caso para convencer a la opinión pública que es culpable. Se modificaron declaraciones, testigos, una serie de cosas que borran totalmente la posibilidad de que usted, que habla, que nos llama, sepa si realmente ella es culpable o en qué grado es culpable o si tiene el nivel de culpabilidad que merecía 60 años de prisión.